Estos días hablas mucho de tu persona sobre una vinculación a Alianza. ¿Han conversado contigo? ¿Cómo van las negociaciones? Sí, lo han hablado conmigo, pero ahorita todavía me falta hablar con mi representante, mi familia, y vamos a ver qué pasa en el transcurrido de la semana. ¿Te gustaría volver a Alianza? Alianza siempre va a ser en mi casa y yo estaría dispuesto, pero ya pasaría por un tema personal y voy a conversarlo con mi familia. Pero digamos que la propuesta de Alianza te interesa, es atractiva. Sí, sí, o sea, ya en Bélgica me va bien, gracias a Dios, y ya tendría que pasar por un tema personal, una decisión propia para volver. ¿Cuándo tendrías que tomar la decisión? Yo pienso que después de fiestas todavía.